...de decisiones soberanas del pueblo venezolano. El pueblo venezolano ya ha ejercido su derecho soberano eligiendo al hermano Nicolás Maduro como su presidente legítimo, constitucional, y no en uno, sino en dos periodos consecutivos. Es necesario recordar y compartir con la comunidad internacional que el expresidente de los Estados Unidos, señor Jimmy Carter, ha caracterizado al sistema electoral de Venezuela como el mejor del mundo. Recordamos esto por si acaso alguien tiene dudas de la veracidad y transparencia de los resultados de todas las elecciones realizadas en Venezuela en los últimos 20 años. Y de paso, es importante señalar que ningún pueblo de nuestras Américas ha ejercitado tantas veces su derecho soberano a elegir como lo ha hecho el pueblo de Venezuela en estas últimas dos décadas. Lo cual es una gran lección para todos los pueblos. Lección de soberanía, justicia social y democracia que ha concebido el pueblo de Venezuela. Solicitar esta reunión es una clara injerencia en los asuntos internos de los Estados y una violación de los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional. El interés y la insistencia de Estados Unidos de incluir el tema de Venezuela en la agenda de este Consejo es otra forma de las acciones ingenieristas e intervencionistas en sus asuntos internos que tienen un claro objetivo de imponer un cambio de gobierno y sustituir a través de un golpe de Estado al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Estas acciones no coayudan a una solución política y pacífica que solo le corresponde al pueblo venezolano, que es quien debe ejercer sus derechos a soberanía y autodeterminación dentro del marco de su jurisdicción interna. Es imprescindible y urgente que se respete la voluntad popular, que cesen y pongan fin a esa política transgresora del derecho internacional, al cese de las acciones hostiles, así como el fin de todas las medidas económicas coerciativas unilaterales, los cuales atentan contra el desarrollo económico y obstaculizan alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, violando los derechos humanos de todo el pueblo venezolano. Lo que caracteriza la situación en Venezuela actual son los intensos descarados y concretados en destruir las conquistas sociales en salud, educación, viviendas, reducción de la pobreza y hambre, que con tanto esfuerzo está labrando la revolución bolivariana iniciada por el comandante eterno Hugo Chávez Frías. Nada debe entorpecer la zona de paz de Latinoamérica y el Caribe, proclamado en 2014 por nuestros jefes de Estado y gobiernos de la CELAC. De tal manera, es totalmente inaceptable y condenable cualquier amenaza o acción de agresión militar. Nuestro comandante y presidente Daniel Ortega Saavedra resume bien lo que acontece en esa hermana nación, y le cito, Y cuando se lanzan en estos tiempos, contra pueblos y naciones como Venezuela, se lanzan con una política abiertamente injerencista, intervencionista, allá lo estamos viendo, es una acción, una actitud de prepotencia, de irrespeto al derecho internacional, de parte de una potencia que no puede, y la historia lo ha demostrado, no puede existir, no puede cohabitar con el derecho internacional. En el momento que quiere, le pega la patada al derecho internacional, y se va incluso por encima de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se va en acciones unilaterales, porque así lo decide, por la fuerza que tiene. Señor Presidente, Venezuela en este momento es América Latina y el Caribe. Venezuela es el mundo interno, porque en Venezuela se defiende en este momento el no intervencionismo y el orden multilateral basado en la independencia, soberanía, igualdad de los estados. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, excelentísimo señor Kelly, por su declaración.